¿Saben cómo se saluda? Ay, es muy fácil, yo te lo enseño. Mirá, ponés el pie adelante. Pongan, pongan. Yo no sé qué. ¿Pusieron el pie adelante? No, bueno. El ojo está adelante. No. ¿Ya está? La mano así. ¿Ya está? La boca como si tuvieran una papa caliente adentro. ¿Verdad? Yo tengo que pensar, ¿eh? Y yo tengo que pensar, ¿qué va a ser? Si no te comien la papa caliente no te suena, ¿viste? Como si sos de otro país. Entonces, ¿qué va a ser? Tú no lloras, no llores. Tú no gritas. Tú ser feliz. Tú ser los que mucho han volado. Que si vas a guarnir, como ya le dije. Que eso es la verdad. Tú no lloras. Tú si reír, tú no gritas. Tú serás feliz. Tú no llorar. Tienes. ¿Qué? ¿Se escuchó? Sí ¿Se escuchó? Ah, entonces no se escuchó ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ay, claro, pero bueno, decime, ¿qué hacemos entonces? ¡Sinca! ¿Qué hacen? ¡No! ¡Laco! ¡No! Mira, mira ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso para el Flaco! ¡Fuerte el aplauso para el Flaco! ¡Saltó! ¡Bien! ¡Saltó y saltó! Los abuelos pueden hacer así, ¿no? Que de acá arriba, se me quedan más de una pata. ¡Sí, digo, se congeló! Y se queda bien congelado. Fretamente. Aquí hace frío. Y después se va derritiendo, 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 hasta que se agachó. ¡Va! ¡Va, va, 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 no hay mucha ruguita que el caballito, como lo dice el tambor, lo hacemos con las marito. Como lo dice el tambor, lo hacemos con las marito. ¡Ahora sí, sí! Levantando bien las manos Ojo que no bajó el pie ¡Eso! ¡Muy bien! Levantando bien las manos Zapatriando con los pies Y no baja las manos No, baja las manos pero zapatea con los coquets Luego dice Uno, yo les paso la coreografía Uno, dos, tres Y luego Y ahora Un, dos, tres Y en cuanto al chivo Repite Un, dos, tres Y el cine ¡Bravo! Un, dos, tres Un, dos, tres